24.000 veces yo me pregunté si fueras mi amigo aunque no estuviera de pie con dolor en mi corazón cuenta me doy que vivimos en un mundo de terror ya lo descubrí es un mundo infeliz y me envuelvo en soledad es cuando yo prefiero ser un animal que no le olvida a su criado un animal que no reclama su valor un animal que no trata de herirte y no le importa tu estado y se olvida del pasado 24.000 veces yo me pregunté por qué la vida me ha sido tan infiel si yo lo merezco eso no lo sé ayudarte a ti es lo que quiero hacer Pewds کرete sonreír es mi deseo en la vida y cuando hago lo contrario es cuando yo prefiero ser un animal que no olvida a su criado un animal que no reclama su valor Hay un animal que no trata de herirte y no le importa tu estado y se olvida del pasado Ya no descubrí que es un mundo infeliz y me vuelvo en soledad Es cuando yo prefiero ser un animal que no olvida a su creador Un animal que no reclama su valor Un animal que no trata de herirte y no le importa tu estado y se olvida del pasado Un animal que no olvida a su creador Un animal que no reclama su valor Un animal que no trata de herirte y no le importa tu estado Y se olvida del pasado Un animal que no trata de herirte y no le importa tu estado y se olvida del pasado Un animal que no reclama su valor Es cuando yo quiero ser un animal A veces prefiero ser yo como un animal Un animal que no trata de herirte y no le importa tu estado y se olvida del pasado Un animal que no le importa tu estado y se olvida del pasado Un animal que no reclama su valor Un animal que no trata de herirte y no le importa tu estado